... Hola, buenos días a todos por estar aquí pasando un rato con nosotros esta mañana en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y sobre todo muchas gracias a Jorge Calero por venir a contarnos su investigación dentro de un mundo de datos como es la información que se obtiene del estudio internacional de la OCDE PISA en concreto sobre los datos de 2006 en el que hay una referencia y un estudio importante en relación a los centros públicos y concertados que nos contará ahora Sí que querría presentaros brevemente porque es largo y extendido el currículum de Jorge pero contaros brevemente una introducción de él es catedrático en la Universidad de Barcelona en Economía Aplicada es doctor en Ciencias Económicas, máster en Sociología de la Educación por la Universidad de Londres ha sido presidente de la Asociación de Economía de la Educación ha sido presidente del Consejo Superior de Evaluación de Cataluña y es coordinador del grupo JPE, un grupo de investigación en políticas educativas por lo tanto estamos totalmente dispuestos a recibir toda la información que nos vas a transmitir que es enriquecedora para nosotros y que espero que además sea más enriquecedora por las preguntas que nos hagan tanto los asistentes que están aquí presentes con nosotros como aquellos que queráis participar porque nos estáis viendo a través de la web y queréis hacernos preguntas a través de Twitter tenéis el hashtag para poder comunicarnos y hacernos llegar las preguntas poniendo ppspsjc no te quito más tiempo así es que muchas gracias nuevamente por estar aquí y adelante ¡Gracias!